Hola, 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 bueno voy a intentar gritar un poquito para que me escuchéis todos, yo voy a hacer un pequeño taller de seguridad wifi, principalmente lo que voy a enseñar es lo terriblemente fácil que es sacar las claves de las wifi, sobre todo las que tienen web. No sé cuántos de vosotros ha crackeado alguna vez una wifi, levantáis la mano. ¿Qué habéis utilizado para crackearla? ¿Eh? Aircrack, ¿no? Bueno, pues el taller que voy a enseñaros yo ahora, básicamente, es ir sobre Aircrack y hacer todas las cosas, ¿no? Y algunos detallitos de otras cosas que hay por aquí, pero bueno. Me llamo Alberto López, soy investigador del grupo de internet telefónica y más de en Barcelona. Aquí tenéis la dirección de nuestro grupo. Mi dirección de correo, luego la digo, está en la última transparencia. La clave, básicamente, es ver qué herramienta da en falta para ver cómo de protegida están nuestras redes wifi, cómo podemos intentar, o sea, qué tipo de herramientas tenemos que hacer, cómo hacemos el setup para hacer el cracking y cómo intentar más o menos protegernos de que alguien lo haga con nosotros. O sea, el objetivo de este taller, como ya os diré, básicamente es entender y mejorar la seguridad de estas redes, ¿no? Intentar solucionar estos problemas encontrados y básicamente al final tener redes que son más seguras, ¿no? Defender las redes wifi es algo que la gente ignora muchas veces. Uno de los problemas fundamentales de las redes wifi es que son inalámbricas y no siendo inalámbricas significa que cualquier persona en rango puede acceder a ellas. ¿Qué pasa si no protegemos las redes wifi adecuadamente? Y cuando es adecuadamente no simplemente es activar la encriptación, ¿eh? Pues que pueden acceder a nuestros ficheros, pueden robarnos las contraseñas, pueden interceptar e-mails, pueden, como ha estado aplicando Carlos, pues meternos botnets, identificar, leer nuestro tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Los tipos de ataques que hay con las redes wifi empiezan directamente por los no técnicos, que son tener nuestra clave del router abierta. Yo soy también un partidario de las redes que son open para que la gente se conecte y como por ejemplo ocurre mucho en Estados Unidos, sobre todo por la parte de Boston y Nueva York, hay muchas redes que están abiertas en las universidades. Es una cosa muy loable y yo me alegro mucho que la gente comparta, pero es básicamente pedir a gritos que alguien entre y te instale un botnet y te saque las claves del banco y lea todo tu tráfico, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con estas cosas. Otro problema no técnico es ingeniería social, básicamente intentar descubrir que la gente, o entender que la gente suele poner siempre el mismo tipo de contraseña o no cambiar la contraseña de su propio router o dejar los parámetros por defecto como admin admin o 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En fin, todas estas cosas son muy importantes y en este taller en particular nos vamos a centrar principalmente en los ataques de software, ¿no? Los ataques a redes como poner un punto de acceso que simula ser tu punto de acceso para que tú te conectes pensando que estás en el tuyo y coger tu tráfico, word driving, que ir con puntos de acceso por la ciudad intentando capturar ciertos clientes, denial of service attack y jamming, esto no lo vamos a ver en este taller, nos vamos a centrar principalmente en los ataques de software. Una cosa muy importante es que aunque aquí vamos a hacer, los equipos que tengo aquí, este MAC va a ser de cliente, este de aquí va a ser el atacante y este router de aquí es el router que va a ser atacado, este tipo de cosas evidentemente no se deben hacer. O sea, si lo haces principalmente, sobre todo si intentas acceder a redes en las que no estás autorizado, si la tiene en tu red está bien, si la tiene en las redes que no se ha dado autorizado, es ilegal. Con esto deciros que si queréis vosotros comprobar la seguridad de algunas redes, aunque sean las redes de vuestra empresa, aunque sean las redes de vuestros amigos o vuestros vecinos, siempre tenéis que obtener permiso para hacerlo. Por muy ético que seáis e intentáis conseguir cuál es el nivel de protección o incluso avisarles después, es fundamental obtener permiso. Hay que ser ético, es decir, hay que hacer los ataques sabiendo para qué lo estás haciendo. Por ejemplo, si vosotros queréis saber las vulnerabilidades, tener siempre claro que el objetivo es saber la vulnerabilidad y para eso es muy importante que los objetivos estén claros y que planifiquéis las pruebas. Más que nada para evitar lo típico de si mi prueba es entrar y a ver si craqueo la web, pues eso es lo que voy a hacer. No voy a ver ahora si puedo esmifar el tráfico y lo siguiente voy a ver si puedo impersonar. Fundamentalmente hay que respetar la prioridad de los otros y siempre que vosotros descubráis una vulnerabilidad, ya sé que esto es un poco complicado, pero si la descubrís, lo que tendréis que hacer es comunicarle a la persona encargada de los sistemas que son vulnerables y decirles que los protejan. Ya sé que esto normalmente con el vecino al que le robamos el wifi no es el objetivo fundamental, pero no lo hagáis. Y si es así, pues decidle que ese equipo es vulnerable. En el taller va a ser muy práctico, yo voy a ir directamente a hacer todas las cosas aquí con la línea de comandos, por eso os pido un poco de paciencia por dos razones. Primera, porque siempre que intentas algo a veces no funciona. Segundo, porque la red wireless de la campus está petada a más no poder y antes estaba haciendo unas pruebas incluso con el router que tengo aquí al lado y la congestión era salvaje, incluso inyectando paquetes muchos se perdían a esta distancia. Entonces, bueno, a lo mejor tardamos un poquito más en algunas cosas. Pero básicamente iré por fases, qué tipo de software y hardware tenéis que tener instalado, qué las herramientas y los drivers que tenéis que estar, cómo empezar a hacer el setup. Haré básicamente todos los tipos de web cracking que existen ahora, desde red que tiene muchísimos clientes que están con BitTorrent y no hay que hacer nada más aparte de sniffar el tráfico, hasta redes que tienen clientes pero no están transmitiendo nada de datos, hasta redes que no tienen ningún cliente. O sea, el objetivo de esto básicamente es mostraros cómo web no vale para nada. Esto es una cosa ya muy vieja y que todos deberíais saber, pero si hacéis un poco de word driving vosotros y vais por las ciudades con vuestro portátil viendo las redes, seguiréis viendo que hay un nivel grandísimo de redes web. Es una cosa sorprendente pero aún así es y muchos fabricantes por defecto tienen el web activado. Eso es una cosa, es desastroso y por eso, y luego incluso otras cosas como por ejemplo el filtrado de Mac o el ocultado del SSID, os voy a mostrar cómo no valen para nada. O sea, todas las cosas y qué de seguridad que vosotros pensáis y estáis más o menos seguro que pensáis que con web podéis protegeros, os voy a enseñar cómo eso no es así y que realmente deberíais intentar evitarlo. Y luego veremos un poco a cracking de WPA, sobre todo con PSK, y no voy a hacer mucho porque realmente no son muy craqueables, más que por fuerza bruta, pero os enseñaré que incluso con diccionarios y tal, utilizando un poco de ingeniería social, y si seguís poniendo las claves como QWERTY o KAKA o un 2-3-4, pues esas caerán por mucho que pongáis sobre WPA. Yo os invitaría, sobre todo la gente que viene aquí con portátil, con ganas de pillar cuál es la Mac, estáis por supuesto invitados a hacer los craques exactamente igual, lo único que tengáis en cuenta que cuando yo lo esté haciendo, si estamos los dos, pues esto va a petar. Bueno, ¿qué hace falta para empezar a ver cómo se craquean las Wi-Fi y todo esto? Yo voy a ir a línea de comandos a mostraros principalmente el software que se llama AircrackNG. Hay distribuciones completas de CEDES de arranque que tienen muchas cosas ya, como Nopix o algunos de estos, que tienen muchas cosas que ya lo hacen automáticamente, yo voy a ir paso a paso con la línea de comandos para que veáis cuáles son los tipos de cosas que al final estas herramientas hacen, y para que veáis qué tipo de ataques saben. Funcionan en todo, en macOS, en Windows, en Linux, lo importante es que el hardware soporte lo que se llama inyección. Inyección, al final, es que tú pongas un paquete que no has generado tú, pero que lo puedas inyectar con una Mac y con la encriptación necesaria como si fuera de otro cliente. La inyección es fundamental, bueno, no es necesaria, como ya veréis, pero puede hacer que, si no hay mucho tráfico en la red, paséis de tener que estar dos días recolectando tráfico a generar tráfico suficiente para crackear la web en 10 segundos. Entonces la inyección, evidentemente, pues de dos días a 10 segundos, si la tenéis, es bastante mejor. Yo lo voy a hacer con un chipset de Ateros, que es lo típico, que está bastante soportado todas estas cosas. En la web de AircrackNG, vosotros podéis ir, por ejemplo, a ver cuáles son las tarjetas, los últimos chipsets soportados, qué fabricantes tienen soporte y qué no tienen soporte y comprobar si las tarjetas que tenéis vosotros son válidas o no y si no, cuál necesitáis tener para que los drivers las estén soportando. Vale, pues esto es un poco coñazo, porque voy a ir pasando de la presentación a la línea de comandos, pero hay que hacerlo. Bueno, vamos a empezar por lo más básico. Esto lo podéis ignorar. Bueno, para saber, una vez que tenéis instalados los drivers y el software necesario, o sea, si vais a la web de Aircrack, os dicen qué versión de kernel y qué drivers son necesarios para la tarjeta, para que sobre todo esto, principalmente vamos a funcionar siempre con esta herramienta que se llama Aircrack. Para saber si vuestro sistema está correctamente funcionando, hay esta herramienta que se llama Airmon, no sé si lo veis, si no lo veis, os voy a acercaros, no sé si... Esta herramienta Airmon te dice cuáles son los interfaces que tenéis activados que soportan ese tipo de cosas. Lo primero de todo es empezar activando lo que se llama modo monitor. El modo monitor es importante para poner la tarjeta que sea capaz de leer cualquier paquete aunque no esté dirigido a ellos. La manera de activarlo es así. Esto se me pone a funcionar, le digo que en mi tarjeta que es VLAN 1 me crea una interfaz en modo monitor y lo que hace es crearlo. En el caso de ateros, todos los modos monitor se llaman MON, puedes crear muchos, MON0, MON1, MON2. Si lo vuelvo a decir, lo que me dice es que tengo aquí mi interfaz ya en modo monitor. Si quiero comprobar si... Aquí tengo la chuleta. Si quiero comprobar, por ejemplo, si la inyección está funcionando, lo que puedo hacer es... A ver si... Espérate que... Segundo. Si comprobéis que vuestra inyección está funcionando, directamente ponéis este comando. Lo importante que os tiene que decir es... Esto lo que va a ir es rotando por todos los puntos de acceso y comprobando si más o menos son crackeables o no. Lo único importante... Que ahora no vamos a ver... Lo único importante que tenéis que ver es que una vez que tenéis vuestra herramienta activada, os dice que la inyección está funcionando. Esto lo que me dice es que mi tarjeta y mi software está preparado para realizar inyección. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es ver cuál es el target que tengo, ¿no? Cuáles son los puntos de acceso que quiero empezar a crackear. Yo ya sé cuál es. Es este de aquí que se llama TEA Wi-Fi, que yo ya lo tengo. Lo que le estoy diciendo... Este cliente lo que me está diciendo ahora mismo es... Monitorizando esta estación base que tiene esta Mac. Está con web ahora mismo. S-SID es el nombre de la red. Se llama TEA Wi-Fi. Y aquí me está diciendo cuáles son los clientes que están conectados y cuántos paquetes están transmitiendo. ¿Vale? Esto es lo fundamental. Ya tengo localizado qué es lo que quiero. Está en el canal 6. ¿Vale? Y voy a ponerme a hacer el cracking de esta tarjeta. Antes de eso, os quiero enseñar dos cosas que son fundamentales. Una, que es que esconder el SSID no funciona. Y os lo voy a mostrar. Sabéis vosotros que en vuestro router tenéis aquí que el OneSSID Broadcast le podéis decir disabled. Entonces lo que va a hacer este punto de acceso es no anunciar qué nombre de red tiene. ¿Vale? Si le digo Apply Settings. Ahí se lo está pensando. ¿Veis? Si ahora yo estoy viendo la misma tarjeta ahora mismo, lo que me está diciendo es encuentra la misma Mac, pero esto no lo conoce. No lo conoce porque está oculto. En la mayor parte de los casos y la mayor parte de los ataques, esto yo no lo voy a utilizar. Nunca voy a utilizar el nombre de la red. Lo único que voy a utilizar es la Mac del punto de acceso. En la mayor parte de los ataques que yo voy a hacer, solo utilizo la Mac. Con lo cual, yo ya lo estoy viendo aquí. Que oculte o no oculte el SSID no vale para nada. Todos los ataques los voy a hacer. Con lo cual, si lo ocultáis, lo único que podéis hacer es que la gente que vaya aleatoriamente buscando que se conecta, no se conecte a vuestro... Pero si hay alguien que la quiera crackear, la va a crackear igual. Pero, un poquito más allá, aunque está oculta, esto significa que el punto de acceso no está anunciando el nombre de la red. Pero si cualquier cliente se decide conectar... Por ejemplo, si yo... Bueno, lo voy a hacer... Si algún cliente se quisiera conectar, por ejemplo, si yo aquí me quito y me vuelvo a poner, no lo voy a hacer porque en el Mac si no tengo que meterlo y es un poco coñazo. Esto inmediatamente, los clientes, cuando se autentifican en el punto de acceso, le mandan en abierto el nombre de la red. Con lo cual, esto lo capturaría enseguida y lo veríamos. Pero, en cualquier caso, si... Yo me puedo quedar aquí esperando, monitorizando la red para ver si a quién se conecta. Si nadie se conecta, yo lo que puedo hacer es decir, ah, mira, tengo dos clientes aquí conectados. Esta es la... Yo sé que es la Mac de mi Mac. Entonces, lo que puedo hacer es, para forzar que se reconecten, es decir, yo lo único que necesito para saber el nombre de la red es que alguien se conecte de nuevo a la red. Si nadie se conecta, pero hay alguien conectado, le puedo hacer un ataque de autentificación. El ataque de autentificación lo que hace es decirle a este cliente, desconectate. Entonces, en cuanto se ha desconectado este cliente, que lo hace muy rápido, habéis visto que, aunque lo tengo escondido, el cliente, al volver a conectarse, le ha mandado el nombre de la red. Es decir, esto es una cosa más o menos conocida, pero lo que estoy diciendo, podéis quitarlo o no quitarlo, en la práctica, para mí, como hacker, me da exactamente igual que estoy anunciando el nombre de la red. Segunda cosa que no funciona, que esto la gente es un poco más preocupante, es las Mac filtradas. Para las Mac filtradas, una cosa que tú haces es ir a tu router. No sé por qué esto no me está funcionando. Vale, me vengo a... Voy a ponerlo otra vez en Able, porque si no, tengo que estar buscando en el Mac. Vale, pues voy aquí a las Mac filtradas. Y miro cuál es. Yo tengo aquí, realmente tengo dos solo. Esta Mac es la Mac del atacante, y esta Mac es la Mac del Apple, que tengo aquí. Las tengo filtradas ahora mismo, porque como comprenderéis aquí en la campus, si no las tengo filtradas, esto sería... Vamos, aquí tendríamos metidos a medio campus, y entonces no podría hacer las pruebas. Pero, por ejemplo, aquí... A ver si encuentro el comando que hice... Lo que voy a hacer es quitarle el filtrado, o sea, ponerle el filtrado y quitarle al cliente de aquí. O sea, este cliente no se va a poder conectar a la red, solo el Mac. Entonces le doy a... Apply settings. Entonces ahora mismo, si yo quiero... Autenticarme, esperad que esté aquí con la... Ahí. Si yo quiero desde mi cliente... Este de aquí es el cliente que está atacando. Si yo quiero autenticarme en la red, lo que le estoy diciendo ahora mismo aquí... ¿Veis? Este me está diciendo, autentífícate en este punto de acceso. Espérate, que no lo voy a enseñar. Y entonces me dice, estoy esperando a ver, intento autentificarme, intento autentificarme, y me dice, el access point me ha rechazado mi dirección Mac. O sea, este cliente de aquí ahora mismo no se puede conectar al punto de acceso porque me ha rechazado. Entonces, ¿cómo puedo evitar yo esto? Pues vuelvo a lo mismo. Si hay alguien conectado... ¿Ves? Yo lo único que tengo que hacer es esperar y ver que hay alguien conectado. Y me dice, esta estación que tiene esta Mac, se ha conectado ya a mi punto de acceso. Entonces yo lo que puedo hacer es cambiar la dirección Mac de mi tarjeta, que es trivial, y conectarme con la Mac de este cliente. ¿Cómo lo hago? Pues en esta misma, si le pongo aquí... Hay un maria banera, ¿no? Pero le pongo menos H y le digo, usa la Mac del otro. A ver si ahora no me va a dejar. Me está diciendo... que sea autentificado. Es decir, filtrado de Macs... ¿Ves? Y está todo muy contento con la sonrisa aquí, diciendo... Filtrado de Macs no vale para nada tampoco. Solo vale para una cosa. Sin nadie, se va a conectar nunca a ese punto de acceso. Con lo cual, realmente no. No vale para nada. En el momento que algún atacante... La manera de ver si tu access point está filtrando las Macs es... Sin hacer nada. Yo intento autentificarme. Y si me dice, no he podido porque me hace el reject. Me quedo esperando. ¿Que tengo que esperar tres días? Bueno, pero la persona que se vaya... Alguien se va a dar de alta. Cuando se dé de alta, copio la Mac. Y a partir de entonces, todos los ataques los voy a hacer con la Mac. ¿Vale? Entonces voy a volverle a ponerla para no... Si no me equivoco es esta. ¿Sí? Vale. Como ya os he enseñado que realmente no lo hace, pues si me dejáis, lo vuelvo a poner para que todo vaya más o menos bien. Bueno. Pues dos cosas que ya están... Que ya son un mito, ¿no? Una es esconder el SID. El otro es filtrar las Mac. No significa que no lo tengáis que hacer. Cada una tiene un poquito de valor, pero no va a evitar que la gente entre en vuestros routers. Bueno, ya se lo he vuelto a poner. Voy a comprobar que efectivamente me deja... Vale. Ya tengo la Mac chiquita. Bueno, pues... Lo siguiente que es... Lo siguiente que tenemos que hacer es poner la tarjeta en modo monitor, que ya lo hemos hecho. Hacer el fake out para comprobar que las Mac están filtradas. Lo he hecho. En caso de que estén filtradas, cambio a la Mac. Y luego, cuando hay web, web tiene una vulnerabilidad que cada cierto número de paquetes de datos intercambia una cosa que se llama vectores de inicialización. No os voy a dar los detalles de cómo internamente se puede craquear. Hay un montón de gente muy inteligente que ya ha hecho los programitas. Por lo tanto, no los tenéis que preocupar. Lo único importante es que lo que tenéis que hacer es conseguir una cantidad de datos suficientes para que el craqueo funcione. ¿Cómo conseguís datos suficientes? Pues la manera más fácil, sin tener que hacer nada, es simplemente esperar que se manden datos. Veis que aquí tengo un cliente. Veis que aquí está mandando paquetes. Está mandando 1.593 paquetes. Para hacer un crack del web más o menos importante, necesitaríamos como mínimo unos 5.000. Y estoy hablando de una web con muy pocos bits. Pero a partir de 20.000 o 30.000, esto empieza a ser interesante. Claro, a esta velocidad, 30.000 paquetes, pues si tenéis mucho tiempo, pues lo dejáis. Pero lo que podríamos hacer es, bueno, sí, podemos hacer un ejemplo en el que este cliente de aquí se va a poner a enviar muchos datos para ver cómo notábamos en craquearla. Ahora, para hacer eso, voy a ponerme ya, este comando está capturando los paquetes y poniéndolos en disco. Y este, pues sí que tengo bastantes yo. Déjame que lo borre, porque no quiero... Bueno, voy a dejarlo así. Seguro capturando aquí. Este estoy capturando y poniendo todos los paquetes en frames, en este frames.dump. Y este de aquí lo que está haciendo, el aircrack está yendo sobre estos paquetes, poniendo cada 2x3 e intentando craquearlo. Ahora mismo no tengo suficientes, está esperando que tenga más, pero yo lo que voy a hacer es ayudarle un poquito con mi cliente. Este es mi cliente. Voy a hacer un floating de pings al router. Esto, evidentemente, no es un caso muy práctico, pero si en vez de esto está corriendo BigTorrent, pues se pondría a correr igual. Mi Mac aquí, en el que está haciendo la presentación, pues se va a poner a mandar paquetes al saco. Entonces vais a ver cómo el número de paquetes de aquí va a aumentar. No me sé mi clave. Ahí está. Bueno, veis que los paquetes están aumentando bastante. Esto lo hace es automático, pero lo voy a poner aquí. Y esto va a ir directamente probando, 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 probando. Y el ataque es estadístico, con lo cual, bueno, ya lo he encontrado. La clave que le he puesto es 01234. Bueno, como habéis visto, hemos tardado 20 segundos en craquear la clave web. Pero bueno, esto es un caso muy particular. Este caso particular es en el que hay un cliente conectado y, aparte, está haciendo mucho tráfico. No es un caso extraño, porque todos de aquí corréis BigTorrent. Y BigTorrent, pues, evidentemente, va a una velocidad bastante razonable. Vale, o si estáis viendo vídeos de YouTube, pues, también, ¿no? Entonces, esto es un poco... Vale, pues esto, lo que voy a hacer ahora, para que no se me haya quedado... Estos dos paquetes, Frames Dump, son los que el programita va guardando. Los borro todos. Vale, ahora mismo, ya está. Bueno, pues hemos visto... ¿Qué hemos visto? Nada, que el SID no funciona, que el cliente del Mac tampoco. Que si tenemos un cliente conectado y está mirando mucho tráfico, nos lo vamos a... 5 y 20 segundos lo conseguimos. Bueno, pero ¿qué pasa si hay un cliente conectado, pero no está transmitiendo muchos datos? Yo sigo teniendo la necesidad de capturar 10.000 paquetes, pero no lo tengo. ¿Cómo hacemos esto? Pues ya hace así. Vamos a empezar otra vez. Siempre, por supuesto, para ir capturando los paquetes... Me pongo el AeroDump este, que lo que hace es ir capturando todos los paquetes que haya. Yo tengo mi cliente conectado Mac, este 0D es mi Mac conectado, pero no voy a enviar ningún paquete desde este ordenador. A ver... Entonces se utiliza una cosa que se llama ARP Reply Attack. Lo que se utiliza con esto es intentar capturar... Si nosotros conocéis cómo funciona el protocolo IP, hay un paquete muy pequeño que se llama ARP, que es Address Resolution Protocol. Y es un paquetito que cuando un ordenador está en una red y quiere conectarse a un equipo que no conoce cuál es su dirección IP, o sea, solo conoce el nombre, o perdonad, no sé cuál es la Mac, manda un paquete muy corto que se llama ARP. Bueno, estos paquetes normalmente son broadcast, se envían a todo el mundo para que el router los capture. Son paquetes muy pequeñitos que este ataque lo que hace es capturar un ARP de otro equipo que sepa cuál es la clave, y el atacante lo coge y simula que es él enviándolo una y otra vez, con lo que se llama inyección, a unos 500 paquetes por segundo, como son muy pequeñitos, y entonces lo que hace es volver a preguntarle al router muchísimas veces cuál es la Mac de este, cuál es la Mac de este, cuál es la Mac de este, así, entonces todo esto genera tráfico. Este tráfico no es del cliente, es el que está generando el atacante, pero va a hacer que capture yo muchos paquetes. Entonces, el cliente no tiene por qué enviar ningún dato, solo tiene alguna vez que haber enviado este paquete de ARP. Ok, entonces, ¿cómo capturamos el paquete de ARP? A ver. Un segundo. Ahí está. A ver, perdonad que... Este de aquí lo que está haciendo ahora mismo es leer los paquetes y esperar que encuentre uno que sea una ARP. Ahora, como ahora mismo no hay una ARP, voy a hacer, o sea, eso puede ocurrir, es decir, puede ser que el cliente no esté haciendo nada y no genere un paquete de ARP. Entonces, yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es hacer un ping a una dirección que no existe. Esto debería funcionar. Vale, ya está, ¿ves? Entonces, ¿qué ha ocurrido? En algún momento, el cliente ha generado, por cómo funciona una ARP, un paquete de ARP. Esto lo he hecho porque he hecho una ARP que no existe, pero eso va cuando tú vas al navegador y pones vete a google.es y no está en la caché, lo va a hacer. Es decir, si hay algún tipo de uso, aunque sea muy pequeñito, se va a generar el paquete de ARP. ¿Vale? Yo solo he hecho eso. Este lo ha capturado y ha dicho, ¡up! He detectado el paquete de ARP. ¿Te quieres utilizar este paquete para hacer una inyección? ¿Veis? Como veis ahora mismo, el número de paquetes no es muy grande. Déjame que ponga, porque necesito, necesito otra, otro terminal. Perdonadme, ¿eh? Esta es la que necesito. Voy a ponerlo ya directamente a craquear. Este se me está poniendo a craquear ya. Lo que para es que, como veis... Si ya os refresca. Hola. Refresca. Como veis, pues tiene solo 629 vectores de inyección, no hay más tráfico, son muy poquitos, no hay nadie enviando, pero este ya ha capturado el paquete de ARP. Entonces yo le digo, ¡úsame este paquete! Y veis como, sin que el cliente haga nada, está inyectando 500 paquetes por segundo, que es el ARP que ha capturado, al router, haciéndole pensar que es el cliente enviándolos. Entonces ahora mismo, el cliente y yo no estoy haciendo nada, y ya estoy consiguiendo. Lo que para es que esto no va muy bien, por varias razones. O bien la inyección está funcionando bien, o bien tengo problemas de... de que hay varios cientos de estaciones que se han conectado a este router de aquí. Bueno, es un riesgo que tenemos cuando estamos en la campus. Poner un web por aquí con una clave más o menos fácil y con un micro diciendo, ¡eh, vamos a craquear web! Pues se mete todo el mundo. Bueno, y va a ir caso, lo importante es que veáis que por aquí se están generando muchos paquetes. Ya hay 23.000. Sigo esperando. Bueno, hay otro problema también, a veces puede ocurrir. Es que no sé por qué... Bueno, a veces pasa. Lo puedo entrar otra vez. Lo importante que tenéis que ver, porque hay veces o simplemente, como estadístico, la clave no va, o es posible, que también ocurre, que el paquete que te dice aquí, cuando esta herramienta te dice, ¿quieres utilizar...? He descubierto este paquete, ¿quieres utilizarlo? Puede que no sea un paquete de ARP. Entonces, en el caso de que no sea un paquete de ARP, porque hay un paquete muy pequeñito que se ha enviado, lo que haces es, lo intentas otra vez. Lo vamos a intentar otra vez, pero si no funciona, pues no pasa nada. Voy a borrarlo para que... Voy a intentarlo otra vez. A ver si consigo... Este ya me dice si puedo utilizar este otro. Lo voy a utilizar. Veo que estoy aquí enviando otra vez todos los datos. Voy a intentar caquearlo otra vez. Y si no, y voy a intentar este de todas maneras. Vale. A ver si voy a manejar mal esto. Bueno, vamos a pasar al siguiente, porque una cosa que puede haber ocurrido, y esto sería un poco triste, es que me lo hayan... Hay alguien más aquí conectado, pero bueno, voy a cambiar la clave ahora, por lo menos, si lo intentamos. Bueno, como habéis visto, lo que hemos hecho ha sido simplemente hay un cliente conectado, no está enviando tráfico, capturo el ARP, lo inyecto y genero tráfico. Una vez que genero tráfico a 500 paquetes por segundo, es cuestión de tiempo que, eventualmente, lo que hay aquí igual, pues en 15 o 20 segundos. El siguiente caso, está aquí. El siguiente caso es, supongamos que hay clientes también, pero no están transmitiendo absolutamente ningún dato. Es decir, yo lo que estoy haciendo cuando tengo... Lo que estoy haciendo cuando estoy buscando un paquete de ARP, es ver cuándo se genera, pero puede ser simplemente que el cliente, o bien no está, es decir, no hay ningún cliente, o bien no genera absolutamente ningún paquete. Entonces, este es el caso, por ejemplo, que yo cojo y desconecto mi cliente de aquí. Si desconecto mi cliente de aquí, lo que estoy viendo es, esta es mi router, esta Wi-Fi, no hay ningún cliente conectado. Entonces, aun así, aunque no haya ningún cliente, todavía es posible hacer un ataque. Lo primero de todo, voy a poner aquí, es utilizar un ataque que se llama Fragmentation Attack o Chop Chop Attack. Estos dos son ataques muy estándares. Lo que hacen es, no voy a tampoco dar los detalles, pero básicamente genera un tipo de paquetes al punto de acceso que va a hacer que responda y la respuesta del punto de acceso puede utilizarse para reconstruir cómo sería un paquete de ARP. Entonces, una vez que reconstruyes ese paquete de ARP, lo que haces es, lo inyectas otra vez exactamente igual, pero al final todo se basa en coger el paquete de ARP, o bien lo genera el cliente, o si no hay, tú lo puedes intentar generar. Entonces, es lo que vamos a hacer. Ahora mismo no hay ningún cliente. Entonces, para que acepte los paquetes míos, lo que tengo que hacer, por supuesto, primero, es hacer una autenticación. Vamos a ver. Ahí está. Lo primero es decir, bueno, voy a ver si realmente me deja asociarme. Si no te deja asociar, esto es fundamental, aunque tú seas el atacante, si tú no te asocias al punto de acceso, el punto de acceso va a tirar todos tus paquetes. Con lo cual, aunque tengas una ARP que simules que está viendo de tu cliente, siempre tienes que intentar hacer la autentificación. Si es con otra MAC, con otra MAC, pero esto es importante. En este caso, vamos a intentar utilizar, no hay clientes, vamos a intentar utilizar el Fragmentation, por ejemplo. Esto va a estar aquí un rato. Hay veces, depende del punto de acceso, o sea, depende del punto de acceso de estos clientes, realmente no están conectados, porque... Y esto, si no me equivoco, es el mismo punto de acceso que ha aparecido aquí. Hay dos tipos de ataques, o bien este de Fragmentation o Chop Chop. Depende de muchas cosas. Esto está ahí leyendo paquetes y intentando hacer algo. Depende del fabricante, depende de la tarjeta, depende de la distancia, de que este es el punto de acceso. Hay veces que no funcionan bien. Entonces, normalmente, se debe echar un poco de paciencia. Se intenta, si no funciona, se intenta otra vez, si no funciona, se intenta otra vez, hasta que eventualmente funcione. Estoy aquí probando este. Si este no funciona, pasamos directamente al... al menos 5. O bien podemos hacer este. O bien podemos hacer... este de aquí. Ah, bueno, claro. Esto también se basa en que si no hay ningún cliente, que por eso no va a funcionar aquí, si no hay ningún cliente, a veces espera que la estación base genere algún paquete de broadcast. Entonces, para que genere algún paquete de broadcast, esto tendría que estar enchufado a Internet. Evidentemente, como no está enchufado a Internet, pues no lo va a hacer. Entonces, lo que voy a hacer es, en cualquier caso, no... simular el... la identificación. Este lo único que está esperando es que haya algún paquete de datos que el mismo punto de acceso esté generando. A ver si me dejo. Para esto. Entonces, una vez que lo ha detectado, me dice, ¿quiere usar este paquete para hacer la generación del ARP? Le digo que sí. Y lo que hace este tipo de ataque, básicamente, es generar... esto. Este paquete de aquí es el que tiene las claves necesarias para generar un paquete de ARP que sea válido en la web con la encriptación que está ahora mismo. Entonces, coges eso. Utilizas este comando de aquí. Lo que pasa es que, en vez de... fragment.xor le pongo este y le digo, genérame este paquete que se llama ARP request con la clave que he sacado de aquí del fragmentation o del chop-chop. Una vez que he escrito el paquete, este paquete es un paquete válido que el punto de acceso me va a aceptar. Es un ARP. Entonces, lo único que tengo que hacer es coger e inyectar. Entonces, lo que voy a hacer es, directamente, desde el interfaz monitor de aquí, voy a ponerme a inyectar este paquete ARP. Y... Aquí me voy a poner a intentar craquearlo. Entonces, si veis, ahora el cliente, el cliente MAC no está haciendo nada, pero este está inyectando ARP y los paquetes que me está aceptando el punto de acceso vuelve otra vez a crecer. Y ahora es otra vez una cuestión de tiempo. O sea, ya ha generado... Si lo habéis visto, simplemente con esto, un paquete esperando un paquete y generando el ARP, he conseguido mandar 25.000 paquetes en el tiempo que estoy hablando ahora mismo. Es una cuestión de tiempo. Son 25.000, aunque sean 200.000, tarde o temprano, esto lo va a conseguir. Como os he dicho, esto depende mucho también de cómo es estadístico. Bueno, pues yo he conseguido craquear algunos con 10.000 UVs. Hay otros que tienes que esperar hasta que tengas 20.000, pero, vamos, es una cuestión de tiempo. Entonces, la base al final es lo mismo, es conseguir un paquete muy pequeñito que tenga la encriptación que soporta el punto de acceso. Como es muy pequeñito, tener una tarjeta que lo pueda inyectar y que lo pueda enviar muchísimas veces por segundo. Muchas veces por segundo, tú generas todo este tráfico y al final, pues evidentemente lo que la queda. A ver si ahora no me deja mal. Y lo que la queda. Bueno, mientras esperamos. Ya está. Bueno, pues ya lo ha encontrado. Ha llevado un poquito más. Este ha necesitado 19.000 claves. Antes eran 7.000, pero en cualquier caso, en vez de un minuto, pues esperar 10 minutos y al final, eventualmente, lo hará. ¿Vale? Pues ya os he enseñado. Vale, pues entonces, ¿qué os he enseñado? Os he enseñado que si tenéis un punto de acceso que tiene web, evidentemente, filtrar la Mac o esconder el SID no es válido. Si hay mucho tráfico generado, lo único que hay que hacer es tener un equipo que tenga una tarjeta en modo monitor escuchando el tráfico y eventualmente va a poder craquear la web. Si hay un cliente conectado pero tiene muy poquito tráfico, solo hay que esperar a que este genere un paquete de ARP. Si hay un paquete de ARP, el atacante lo va a coger, lo va a hacer suyo y lo va a enviar clientes a veces por segundo para generar el tráfico y craquearlo. Si no hay ningún cliente conectado, se puede esperar algún tipo de paquete que el punto de acceso venga porque hay tráfico por Internet y eventualmente generar un paquete ARP, como os he dicho, con este XOR, generas el paquete y lo puedes inyectar. Así que hemos cubierto todos los casos. Hemos cubierto el caso de que hay clientes con tráfico, que hay clientes sin tráfico o que no hay clientes. Entonces, la moraleja evidentemente es que no uséis web. Sé que hay algunos casos en que esto es más o menos difícil. Sé que hay gente que piensa que poniendo la clave que sea más o menos grande podéis sobrevivir. No es verdad. Si tenéis web, es cuestión de, como habéis visto, 10 o 20 segundos que cualquier persona que la quiera craquear lo haga. Para craquear WPA lo voy a hacer para enseñaros lo difícil que es realmente. Hay una cosa, o sea, a día de hoy la única encriptación WPA que se puede craquear es la de tipo SHERPKEY. Es decir, si vosotros tenéis una WPA que tiene esta encriptación de tipo PSK, lo que hace el atacante es esperar a que se genere un paquete de handshake. Es decir, que alguien se dé de alta en la red y se autentifique con el punto de acceso. Una vez que tiene ese paquete la única manera de craquear la web es hacer un ataque de fuerza bruta. Un ataque de fuerza bruta significa yo no sé qué tamaño tiene la clave WPA, no sé qué tiene, lo que voy a hacer es generar todas las posibles claves de todos los tamaños que sean válidos y eventualmente daré con la clave. Entonces, eso normalmente puede llevar si no se conoce y tienes una clave de 64 bits o de 128 bits pues puede llevar a un buen clúster probablemente la edad del universo con lo que nadie ahora puede realmente craquearlo. Es decir, si vosotros tenéis una WPA y queréis tenerlo seguro y no podéis hacer nada que no sea SHERPKEY PSK lo que tenéis que hacer es poner una clave que sea muy difícil y que sea muy larga. Si es muy larga probablemente la NSA o el gobierno americano se acaba de craquearla pero nadie más. Entonces, si el gobierno americano quiere craquear vuestra web de casa eso tenéis otros problemas que no es el Wi-Fi. Hay otros problemas ahí. Voy a hacerlo para que lo veáis como lo haríamos. Voy a conectarme al punto de acceso. como hacer un ataque de fuerza bruta es realmente ridículo lo que utilizan la mayor parte de los crackers y hay muchas herramientas que podéis ir a la web de Aircrack para verlos. Hay muchísimas herramientas para generar lo que se llaman diccionarios. El diccionario básicamente es eso. Un diccionario es una lista de palabras que probablemente la gente utilice. No os tengo que decir que las tres primeras serán QWERTY, 1, 2, 3, 4 y Kaka. O sea, por el amor de Dios no pongáis esas claves. Poner algo un poco más complejo. Como se usan diccionarios no pongáis ninguna clave que esté en un diccionario. Si me ponéis Sirenita o Campus o yo qué sé, lo que sea, pues lo van a encontrar. Entonces, necesidad generar claves que sean complicadas. Pero, aunque sean claves complicadas hay herramientas que utilizando diccionarios y cosas aleatorias van generando distintas mezclas y van intentando hacer el ataque a este WLPA. Lo importante es que una vez en WLPA una vez que alguien ha capturado este handshake puede hacer el ataque offline. Yo no tengo que estar conectado a tu WLPA para hacer el ataque. Me llevo este paquete me voy a mi clúster de PS3 corriendo CUDA de 3000 y me tiro ahí varias semanas y no voy a crackearla y si tú no lo has cambiado ya volveré y te la habré crackeado. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. vamos a agarrarlo todo para que no esté aquí todo borrado para que no me interesa este es más monazo voy a poner la clave de Pepe me voy a conectar aquí al router a ver si estoy conectado vale voy a ponerle wireless security voy a ponerle personal y voy a ponerle y voy a ponerle y voy a ponerle Pepe realmente la clave es Pepe a ver si va a funcionar esto ya tiene el WP puesto voy a poner aquí a capturar los paquetes del punto de acceso supongo que se está reiniciando se me ha frito se me ha frito no veo por aquí el router no, de hecho vamos a ver aquí está lo que no entiendo es por qué no veo no sé por qué no veo el segundo están peinando no pues yo creo que se me ha muerto el router cuando le he cambiado la clave bueno de todas maneras da igual porque os cuento realmente cómo se hace no entiendo por qué puedo reiniciar reiniciarlo pero no me fío yo mucho de bueno en cualquier caso porque es de bastante sencillo como funcionaría en realidad es utilizar este comando de aquí lo que es siempre exactamente lo mismo realmente lo que hago es que está capturando todos los paquetes en el canal en la MAC del punto de acceso que ya sabemos cómo sacarla va escribiendo esto este es el fichero que escribe en este caso le llamo PSK y esperas y esperas que se quede se quede y se ponga muy rápidamente con lo cual aunque alguien no se conecte de nuevo es trivial conseguir el handshake o sea el único problema es que no haya nadie conectado nunca si no hay nadie conectado nunca realmente quien quiere cracker esa web no vale para nada si hay alguien conectado si hay alguien conectado es trivial sacarla y una vez que has sacado el handshake en este fichero que se llama PSK lo que haces es ejecutar este comando aircrack a la MAC y le dices estoy utilizando los paquetes que han capturado craqueamelo y lo que te va a decir es dame este password punto LST este password punto LST es el diccionario es igual que este es un fichero que es un diccionario que realmente de texto con un montón de palabras que alguien puede utilizar de clave hay programitas que dinámicamente van generando todas estas claves y este aircrack lo puedo correr en mi casa puedo llevarlo a mi clúster incluso las últimas versiones soportan CUDA o OpenCL es decir utilizar la tarjeta gráfica para paralizar de manera salvaje el craqueado y entonces si yo tengo una tarjeta muy buena como una G4285 alguna de estas pues probablemente lo que antes tardaba en un ordenador normal varios días pues con una sola tarjeta buena puedo tardar solo unas horas sin embargo la única manera de realmente que hackear la WPA es que la clave sea débil es decir los ataques de diccionario salvo que sea si el gobierno americano son muy difíciles de conseguir si alguien utilizando un ataque de diccionario con un solo ordenador saca vuestra clave lo siento vuestra clave no es buena en lo que digo aquí una clave WPA con 63 caracteres que tenga letras caracteres y símbolos raros es inexpugnable entonces la moraleja evidentemente usar una clave WPA con 63 caracteres y combinaciones de letras números y símbolos lo mejor es no utilizar PSK hay algunos routers que no soportan algo que no sea PSK WPA con autenticación en PSK si tenéis que usarlo hacerlo así ¿cómo podéis estar seguros de que nadie va a craquear vuestra web? pues vais a la web de Aircrack por ejemplo conseguís algunos de estos programas de generación de diccionarios coges los más típicos ¿vale? hacéis el ataque en vuestra casa si alguno de esos diccionarios que están en la web craquea vuestra clave pues ponéis otra ¿vale? y probáis hasta que hay una clave que no esté en un diccionario típico porque está en un diccionario típico esto es lo primero que alguien que venga a craquear vuestra clave va a hacer va a ir va a coger el handshake vais a su casa va a probar con los diccionarios típicos hasta que la consiga ¿vale? conclusión espero que de aquí vayáis sabiendo que web no vale para nada un de la PSK puede ser inseguro y WPA2 y WPA son exactamente iguales da exactamente igual son los dos igual de inseguros y algunos routers ahora soportan la autentificación 802.1x que en práctica es la que todo el mundo debería intentar utilizar si no podéis utilizar WPA o WPA2 con una autentificación que no sea de PSK hay muchos otros ataques que no estamos mirando uno muy típico por ejemplo de negación de servicio ahora es bastante fácil con las tarjetas y con Linux y MacWi por ejemplo hacer jamming poner la tarjeta que vaya barriendo frecuencias enviando datos continuamente para aislar zonas determinadas y que no se pueda utilizar a algún punto de acceso otra manera de hacer de negación de servicio y por el que a lo mejor vosotros podéis detectar si alguien está haciendo un ataque es el de la inyección si te pones a inyectar en un router 500 paquetes por segundo como decía Carlos pues a lo mejor 100 paquetes por segundo 6000 bots al DNS telefónica no le hace nada pero os puedo asegurar que 500 paquetes por segundo a esto pues lo deja bastante frito entonces pues es bastante fácil aunque no podáis sacar la clave es bastante fácil pues echar a todos los clientes de algún punto de acceso o dejarlo en utilizado durante bastante tiempo de todos estos ataques como habéis visto las herramientas que te permiten saber si se están haciendo o no aquí tenéis algunas referencias en la web de Aircrack esta representación se va a poner en campus.tid.es con las aquí tenéis donde están los drivers para instalarlos aquí tenéis en la misma web de Aircrack donde hay buenos diccionarios para los ataques o donde hay las herramientas de generación automática de diccionarios y ya está eso es todo ¿preguntas? ¿dudas? bueno yo creo la pregunta que nos estamos haciendo mucho ¿cómo a día de hoy todavía los routers de telefónica vienen con web y con claves que se pueden predecir con solo unos pocos datos? pues yo eso no te lo puedo contestar lo que sí que te puedo decir es si es así cámbiala los routers que se ponen realmente son los que ponen los fabricantes yo evidentemente creo que eso está mal y eso se tiene que cambiar y una de las razones por la que estoy aquí diciendo ya 30 veces web es malo es si tenéis un router que tiene una clave web que es predecible pues lo primero que tenéis que hacer nada más que llegue son dos cosas como ha dicho Carlos cambiar el password el login y el password del router número 2 poner WDPA pero no te puedo contestar realmente vale muchas gracias y luego sobre los paquetes ARP tengo dos preguntas la primera es porque la debilidad está concretamente en esos paquetes y la segunda si los routers ya tienen algún tipo de protección frente a eso porque yo intentando un ataque cuando capturaba un paquete o sea hacía una serie de inyección y después paraba hasta que no conseguía otro paquete a ver la debilidad no está en los paquetes ARP tú en vez de usar un paquete ARP puedes utilizar cualquier otro paquete que tenga vectores de inicialización de web en lo que es la cabecera del frame ahora hay un ataque que no he enseñado aquí que es coger cualquier paquete que va a broadcast y reinyectarlo lo puedes hacer exactamente igual siempre que cojas un paquete que es válido que tienen creación válida y que el router acepte te vale ahora un paquete ARP tiene 68 bytes de media 68, 84 un paquete normal tiene 1050 bytes inyectar significa que una tarjeta que va a 54 megas por segundo ¿cuántos paquetes de 68 bytes puedes inyectar? ¿cuántos de 1000 puedes inyectar? pues por cada ARP que inyecta por cada un paquete normal que inyectas inyectas 100 ARPs o sea no es que la debilidad esté en ARP la debilidad está en web o sea que está mal hecho entonces lo que tú quieres hacer es generar muchos paquetes de datos muchos paquetes de datos de respuestas bueno también porque en el ARP lo que hace es que te contesta el router o sea cuando tú le preguntas obviamente te contesta entonces ahí va generando los IVs pero puedes hacerlo como cualquier otro paquete que fuera Broadcast por ejemplo y lo segundo que por qué los routers no lo tienen bueno la mayor parte de los routers no lo tienen si en vez de tener este router de aquí que te cuesta X tienes un de la marca Y que te cuesta 1000 euros pues lo tiene es bastante fácil o sea detectar cuando hay una inyección es trivial cuando detectar cuando tienes un patrón de tráfico que no es común es trivial lo que parece que requiere que tengas una CPU más o menos grande que tengas un software que te vaya haciendo la detección de la anomalía eso existe pero no pero claro o sea lo que tienes en casa pues normalmente no no lo va a hacer ¿más preguntas? te vas a meter con teléfono y utilizando AES utilizando AES a mí me has hecho VPA con TK pero VPA con AES o TK más AES ¿mejor algo? siempre que tú no utilices PSK estás completamente protegido AES TK o la combinación de ambos pero existe la opción no TK pero con AES ¿perdona? que dice puedes tener VPA con AES o VPA con TK o VPA TK con AES yo pregunto ¿qué ventaja da? pues la verdad es que no te puedo contestar a eso le digo si vas al menú del router ahí venían las opciones sí, sí porque AES te aumenta el cifrado sí pero bueno aumentar el cifrado realmente si si tú tienes una clave que es suficientemente grande de 63 caracteres en vez de 128 63 caracteres si tu si tu contraseña es fuerte nadie la va a poder desencriptar si en vez de 64 bueno a lo mejor ahora dentro de 5 años no te digo que no cuanto más aumente es la clave evidentemente más protección tienes pero lo más importante de todo y la razón fundamental por la que todas las las contraseñas de VPA son encontradas es porque están en algún diccionario te da igual tener 1000 bytes de encriptación si le pones QWERTY a la clave va a saltar igual ¿ahora otra pregunta? yo leí hace poco en los foros mirando un poco este tema y resulta que hay unos routers de Orange me parece que se llaman Livebox que requiere que pulse un botón en el router para poder asociar a un cliente entonces ese sistema si es seguro deberían de llevarlo todos ¿no? no creo o sea asociar a un cliente depende o sea para asociar a un cliente tú averiguas la clave web pero tú no puedes tú nunca vas a conectar con ese router porque tienes que ir físicamente y pulsar un botón en la asociación eso tiene que estar tiene que estar pulsado durante la asociación si la primera vez pero si tú ya estás asociado lo único que tienes que hacer es coger tu Mac y ya está o sea realmente no hay ningún problema porque tú cojas la misma Mac que otro equipo lo que hace es que duplicas los paquetes todos los paquetes que me llegan a mí van a llegarle también al cliente pero una vez que yo utilice la Mac de alguien que está asociado el router me va a contestar porque si es la Mac el router no tiene manera de diferenciar que este es el atacante o que es el de verdad si tienes que hacer cambiar la Mac claro o sea tendría una vez que está asociado tú te pones con el monitor en vez de ver este cliente está asociado bien está Mac la uso y ya está ahí te evita bueno no y hay programas para Windows para cambiar la Mac en Windows no depende de la tarjeta por ejemplo la tarjeta de Ateros que puedes cambiar la Mac sin problemas pero de todas maneras volvemos a lo mismo que tenga un botón que no tenga un botón que te haga poner la pupila o el iris para detectar que eres tú si usas web se te va a carquear o sea usa WPA entonces WPA si tienes luego el botoncito podrías evitar que alguien capturara el handshake de la asociación ¿vale? porque tú no puedes o sea la única manera de carquear WPA es que cuando alguien se asocia cojas tú el handshake entonces realmente te da igual porque sigues monitorizando llega el dueño aprieta el botón se asocia y tú capturas el handshake igual entonces realmente no veo salvo que haya otra cosa que yo desconozco porque no conozco estos routers así a priori no diría que te ofrecen más seguridad aparte del coñazo de ir a dar al botón o sea ¿algo más? no vale bueno muchas gracias ah perdona hay una pregunta por aquí a ver si lo desconozco en WPA no se puede no se puede duplicar la MAC que tenga otro sistema para para descifrarlo no se puede porque porque tienen claves de sesión es decir cada cada cliente independientemente negocia una clave distinta no solo la de WPA sino una nueva y esa no se puede sacar ya entonces la única manera es teniendo que es la clave la clave básica la que tú has puesto en el router esta es mi clave PP o QWERTY o 1, 2, 3, 4 si no tienes esa por mucho que tú tengas la MAC si no tienes la clave de sesión que está utilizando ese cliente en particular en ese momento el router va a detectar que no está encriptado bien y no lo va a poder hacer o sea este es un protocolo que evidentemente está bien pensado porque ya sabía cuál era la vulnerabilidad del web la última perdón que ponga la última